¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. Porque pretenden quedarse. Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. ¡Eh, eh, eh! ¡No toques eso! Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá bajo todo. ¿Va en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cara se te ha puesto! Mira, te lo enseñaré. ¡No toques eso! ¡No toques eso! ¡No toques eso! Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos el proyectil, la pólvora y el ingrediente principal A veces añadimos también algún extra por diversión Aunque ya llegaremos a eso De momento, céntrate en esos elementos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No soy parte de esto! Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad Así que estate muy atento y fíjate bien mientras caminas Eso me mantendrá ocupado Gratje, Yusuf ¿Habías visto antes este libro? Eh, no ¿Es un diario? Sí La Cruzada Secreta de Nicolo Polo ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaz Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair Nicolo las trajo aquí y las escondió Ah, y los templarios lo saben así que es una carrera contrarreloj Ya han encontrado una bajo Topkapi Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro Entonces ¿Por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar Puede decirte a dónde ir Y te enseñará más fáciles